Con la firma de este decreto, hemos dado un gigantesco paso en no solamente la lucha contra la trata de personas, contra la discriminación también, porque la oferta sexual, fundamentalmente publicada en el número 59, no solamente es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas, sino también es una profunda discriminación hacia la condición de la mujer como clase. Por eso, en el decreto, en la parte, en los considerandos, no solamente hacemos mención, a la ley de trata sancionada en el año 2008, sino que también hacemos mención a la ley sobre discriminación y a todos los protocolos internacionales que la Argentina ha suscrito y que el Parlamento ha aprobado, donde precisamente se trata y se impone como un principio, como un deber de la sociedad argentina, y por supuesto también del Estado, que es el que representa a esa sociedad, en la lucha contra la trata de personas. Que por cierto, del año 2008, de la sanción de abril de 2008 hasta ahora, hemos rescatado 2.221 personas, de las cuales 1.044 mujeres han sido otras personas, en el que se sienten, sin acuerdo a la gente. Creo también, como no podía ser de otra manera, que hemos dado un gigantesco paso contra la doble moral y la hipocresía que reina muchas veces en algunos sectores sobre esta cuestión que debe afligir y aflige a la inmensa mayoría de los argentinos. Recién veíamos en ese video una reproducción de artículos periodísticos de dos tipos. El primero, donde se trató de involucrar a la Argentina en una zona gris donde Estados Unidos nos condenaba, y esto mereció una aclaración de las propias autoridades de Estados Unidos en el sentido de lo que había avanzado a la Argentina, o sea, despintiendo esos artículos periodísticos. El fantástico avance que la Argentina había hecho en materia de la lucha contra la trata de personas. O sea, la primera fue una mentira, inclusive desmitificada, hecha de la desmentida por las propias autoridades estadounidenses. Pero la segunda, la que más conmueve, la que más impacta, es cómo se aborda en informes periodísticos, televisivos, radiales, periodísticos, en gráfica, el problema de la trata de personas, ya sea de oferta sexual o laboral. Y luego, en esos mismos diarios, en el rubro 59, está la oferta sexual que le deja pincuentes ganancias a las empresas periodísticas que hacen este modelo de trabajo. Y esto fue, en las primeras páginas de los periódicos, exigir al gobierno lucha contra la trata de personas y luego, en las páginas comerciales, poner los avisos donde se vehiculiza la más formidable y vergonzante, no solamente trata de personas, sino también humillación a la condición femenina, porque también la discriminación es crear estereotipos de la condición femenina como objetos de consumo únicamente. Es una cosa que también hemos tenido en cuenta a la hora de firmar este decreto que prohíbe, que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual y cree en tu oficina de la encuadera para la administración de justicia.